Francisco Delgado quedó en el centro de la polémica por el reclamo de Gisela Bernal, mamá de su hijo Ian, 5. El eje de los cuestionamientos de la bailarina fueron que el mediático no le transfiere dinero suficiente para la manutención del nene, y que por otra parte ya no tiene contacto fluido con el pequeño desde que se fue a vivir a México. La revelación vino a cuento de una pregunta puntual de Augusto Tartufoli a su invitada en Chismoses, ¿la cuota alimentaria que te pasa Francisco llega a 14.000 pesos por mes? Con una sonrisa irónica en su rostro, la bailarina afirmó, no. Ni cerca. Por eso es que las mamás tenemos que salir a laburar y tener dos o tres trabajos, agradecer los canjes. Hay que hacer malabares. Luego, agregó, encima dice que me da de lo que me corresponde. El cumple con la cuota que quedó, que arreglamos en su momento. Pasa que la cuota no es adecuada a la realidad de hoy. Enfática, Bernal aclaró, si yo no me autogestiono trabajos, mi nene no come. Realmente, no tengo otra ayuda que no sea mi propio trabajo. Mantengo sola la casa. Más tarde, explicó, hoy no tiene relación con Ian. Lo llama por teléfono, pero ahora es Ian el que está un poco enojadito. El nene va al psicólogo, todo este año estuvimos haciendo terapia, pero no por este tema. ¿Qué si se comunica por redes sociales? Pasa que los vínculos son algo constante, no es algo que se puede hacer un día sí y el otro no. Al final, Gisela Bernal concluyó, la psicóloga me dice que es un nene sano, sociable y feliz. Pero es un niño que se da cuenta de todo y que percibe quienes están y quienes no, y reacciona a eso. Cuando la gente que no está nunca lo llama, él no quiere hablar. Es una cuestión de ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!